hola panitas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si draw un nuevo tema happy así que esto ya aburrido de hablar de a mí quiero sentirme más happy ya que también quiero ser feliz sin necesidad de la mar y el tiempo se escribió y habló de mí eso de conocerme no es fácil en realidad resulta si queremos la bola de verdad para vivir lo que soñemos como navidad sabe como pequeño necesito de esa necesito de esa mierda el tiempo que te di pasó ayer no te acuerdas olvidaste te sentiste entre las cuerdas no disfrutaste estuviste siempre alerta de que no pase todo de que no pase nada tanta pena perdida en aquella mirada nada fue tu culpa tú no hiciste nada por más que te calles tu talento habla no hablaste de calle no hablaste de armas no diste detalles no pediste plata no pediste playa no firmaste tapas no ganaste premios me curaste el alma así me dice más guau guau de mon chicos es que es es me retiglé es muy cierto lo que está diciendo o sea no no muy poca gente lo conoce y necesito que sea más reconocido él pero a pesar de todo eso él no le importa y él hace lo que ama y además como se cura el alma y creo que muchos se sienten muy identificados con los temas de él y eso es sumamente importante me dicen más me cura de la alma así me dicen más así me escriba más eso me dice más estoy aburrido de hablar de mí quiero sentirme más así que también quiero ser feliz sin necesidad de la mar y el tiempo se crevió y habló de mí eso de conocerme no es fácil me quiere la fama y yo no estoy a él me quedo con mi vida real ya no puedo volver tengo que hacer mi paz aceptar que crecí don yo traemos aquellas en él cosas que perdonar tampoco vuelvo a hacer yo estoy aburrido de hablar de a mí quiero sentirme más fácil me quiere la fama y yo no estoy a él me quedo con mi vida real guau se puede ser happy feliz sin la necesidad de cosas sin la necesidad de personas realmente un temón chicos me súper encantó un beat una letra realmente draw como siempre nada nos deja sin palabras con cada tema que saca porque es fabuloso es tremendo es brutal temas o man nada más para decir nos encanta draw draw te amamos gracias por estos temas tan increíbles y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo por eso entonces no deje de sonreír y disfruta la vida bye un próximo vídeo Gracias.